Preocupados por los riesgos que deben asumir los empresarios a la hora de contratar con terceros, la multinacional Eion lanza al mercado SARIC. Gonzalo Tenarios, su vicepresidente, nos cuenta de qué se trata esta iniciativa. Hemos detectado que para las empresas sería muy importante poder combatirlos o controlarlos, más que combatirlos, y es básicamente cuidar su patrimonio, su reputación, cuando van a hacer contrataciones con terceros o con contratistas para desarrollar eventualmente cualquier actividad que necesite una empresa o un gran contratante en este caso. Esta metodología de protección organizacional tiene la finalidad de que las empresas protejan su patrimonio y puedan determinar fallas en el proceso contractual antes, durante y después del proceso. Los riesgos al final del día es que yo estoy arriesgando, el empresario está arriesgando su patrimonio contratando unos contratistas, esperando que esos contratistas cumplan con su acuerdo, con el contrato. Desafortunadamente eso a veces no se cumple o no se cumple a cabalidad y termina generando unos perjuicios, primero patrimoniales para el empresario, segundo reputacionales, y es básicamente porque si el contratista incumple es muy probable que la empresa o el gran contratante también no pueda cumplir sus objetivos o no pueda cumplirle a quien a su turno lo esté contratando. Según Tenorio lo importante es ejecutar negociaciones transparentes y beneficiosas para los contratantes que no afectan de manera prolongada su reputación empresarial. De lo contrario podrían llegar a perderse grandes negociaciones. Gracias. 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 Gracias.